Grabado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Esos dragos que como yo Son pura tristeza y son míos Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te hago de amar, bolígono Quiero me hacer olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Porque yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago de amar, bolígono Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y me siento como un cobarde Y me siento como un cobarde